bienvenidos a un nuevo vídeo volvemos a hacer un ejercicio aquí en el mapa saibo me estoy con un mod algo totalmente distinto novedad el tema del mod de manos al volante salió para hace muy poquito la verdad que hay dos versiones una con tatuajes otra sin tatuaje viene cuando dobla o sea la mano acompaña totalmente así que muy bueno el modo lo va a tener aquí en la inscripción viajecito de hoy saliendo desde chascomús con destino mar del plata cuando pasando por castelli y dolores coronel vidal y llegamos al carrefour de mar del plata 235 kilómetros el viajecito de vacío tomate escaña acopladito cuatro ejes lo van a encontrar aquí en la inscripción para descargar lo liberaron hace poco también que nada caño automático vamos yendo el ronco de nescau lo voy a dejar aquí también en la descripción para que lo vamos a estar descargando nos fuimos la verdad que muy novedoso el mod de este muy bueno castelli mar desplata hacia abajo nos veamos hacia el centro de chascomús vamos a ver cómo está el mapita vamos a ver cómo continúa me queda poco para terminar de recorrer todo lo nuevo para que estos may estaría pronto pues volvemos a repetir pero bueno ya tenemos mucha cantidad de ciudades para hacer así que da bien para ir haciendo repetir algunos viajes que otro mismo inclusive entre las nuevas ciudades hay mucho campo hay cosas que a ver está la coca cola creo que hasta el momento nunca pude salir con una carga de coca cola así que también me gustaría hacer algo por ahí pero nada tranqui de a poquito se va a ir dando al frente canta todo momento de entre cambio cambio en cuanto ustedes dejan de acelerar un poquito ya hasta también suena pues llega a ser un poco aturdidor por así llamarlo me atomizante pero es así el el mod los roncos creo que para todos los camiones trae el pente agregado así que no hay manera de sacarlo castelli dolores mar del plata vamos a aflojarle por acá el freno motor lo mata lo envuelta de verdad ha descubierto castelli bien tengo un ipf por la cámara derecha una gomería una gomería bien me gusta me sirve seguimos dolores mar del plata necochea puede ser que sea necochea bueno como les dije tenemos dos tipos de mod bueno descubiertos dolores una ciudad tras la otra venimos haciendo tenemos dos tipos de mod de manos tenemos el sin tatuaje y el contra antuaje voy a intentar dejar los dos links aquí en la descripción para que usted lo pueda estar descargando y usen el que más le guste yo muy seguramente vaya variando un poquito entre lo que es tatuaje y el otro no pega o sea no funcionan todos los modos fue hecho fue creado para los originales del juego ok algún mod puede ser el que funcione como puede ser que no funcione ninguno eso van a tener que probarlo va a valer mucho sobre el tema de la edición del mod pero los originales tranquilo que va a funcionar en todos los cambios originales del juego funcionan todos a ver tiene un mod que está modificado pero es sobre un cambio original del juego le va a funcionar sin problema voy a abrirlo acá miren como va menos de 1500 vueltas 100 kilómetros esto anda va a funcionar y ¡Suscríbete! ... muy lindo el equipito muy bien no, no quita FPS ninguno la base no quita ningún FPS estaba muy bueno se los recomiendo bueno y en los próximos ya se va a estar viendo lo que es un poco de ROTAS Brasil tengo algunos mods del propio mapa que compre otros me regalaron mismo al creador del mapa así que voy a intentar hacer unos viajecitos hace meses que no traigo ese mapa si bien es un mapa que se reniega un poco con el tema de fps pero hay manera de configurar un poquito los gráficos y jugar lo más fluido posible estoy viendo hablando con jonah de de ver porque los el pack de cargo no trae acoplado le pregunté si es algo que yo me olvidé de bajar o directamente viene sin acoplados ese pack bueno amigo vas a pasar o no vas a pasar si no pasas me tiro es sencillo estás ahí parado molestando bueno me tire no vas a pasar lo lamento bro bueno coronel vidal estamos llegando zona urbana abrojarlo un poquito mar de plata necochaba y ablanca bien mar de plata necochaba y ablanca bien por lo que veo la ciudad no era nada era esa media vueltita que había ahí hostia de un lag una pequeña caída fps sí sí y Friorífico a mano izquierda Bien Esta ciudad Tiene mucha, mucha empresa Está bueno Bueno, porque a veces con el tema de mod Según el editor se complica un poco Encontrar cargas Pero al tener tantas Tantas empresas Ayuda un montón eso Tenemos por acá Coca-Cola a mano izquierda Está ahí la Coca Creo que nunca Le saqué un viaje de ahí Bienvenido a Mar del Plata Muy bueno eso en el medio Buena bocinita Y ahora Y ahora Dale, loco ¡Suscríbete al canal! Bueno pronto Llegamos a destino La verdad que bueno Quedamos todito torcidos Pero igual El equipo 10 puntos Link en la descripción El mod de las manos Una realidad O sea Una realidad Le da otro toque más Al juego Más realismo Así que nada Impecable Lo van a tener ahí En la descripción Mapas, agua, etc Alguna otra cosa Que estoy utilizando Todo ahí en la descripción Voy cerrando por aquí Les mando un saludo Y nos vemos En el próximo video